En pleno centro de la ciudad de La García Moreno, un local de comercio al por mayor y menor, fue objeto de robo por tres mujeres que se le ingenian para llevarse lo que más pueden. Es que la astucia de los maleantes ya no tiene freno, es que la astucia de los maleantes ya no tiene freno, sino fíjese dónde se introducen los sustraídos estas damas. La propietaria de almacén no quiso dar a conocerse, solo a través de sus declaraciones indicaba lo sucedido. Productos, claro, de la percha. Fue el día sábado, eso de la una de la tarde más o menos. Entraron dos personas, una de edad ya, una persona mayor y la otra un poco más joven, y venían con vestidos y procedieron. Ya vienen con fundas, porque se les ve en el video, se les ve que ellas se sacan las fundas, guardan el producto, como que fueran dueñas, o sea, guardan el producto, en eso la chica la estaba observando al guardia que no lo vi, y alzan la falda y se las meten, no sé cómo, y empiezan a caminar como patos, eso se ve que caminan así ya abiertos. Y esta señora también entra, la señora mayor también entra, se guarda un paquete, la primera vez sacan dos paquetes, luego van, se ven el video, que salen, se van, y como a los dos minutos regresan y vuelven a hacer la misma operación, la misma cosa, y se van tranquilas, nadie se dio cuenta, nos dimos. Que no se sabe qué más realizarán los malhechores, que merodean los locales de la ciudad, pues la presencia de la policía es muy poca. A pesar de tener vigilancia propia, las damas del robo se las inventan para controlar al guarda, mientras que las otras se llevan lo que pueden sin que nadie se dé cuenta. Este suceso se dio el sábado en la tarde, y se percataron al revisar el video de seguridad del almacén. Unos 300 dólares, porque ellos buscan el producto caro, pues ellos buscan producto que no sea económico, ellos buscan producto caro, y se llevaron más o menos unos 20 a 30 paquetes de rancheros, se llevaron. O sea, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿dónde se meten las fundas? O sea, son fundas plásticas que se las meten, creo, no sé, se las guardan ahí por los brazos, y ahí se sacaron una, por la blusa, así, por ejemplo. Sacan la funda y empiezan a guardar. La persona está atenta a que nadie les vea. Y cuando llega cierto cliente a comprar, ellas simulan que están comprando, andan con un canastito cargando y poniendo cosas en el canasto. Cuando la gente pasa por ahí, se va, o sea, el cliente lo que hace es ver, y, o sea, piensa que es otro cliente, pues no. ¿Ustedes meten aquí el detector de barra? No, eso no tenemos nosotros, las cámaras nomás tenemos, detector de barra no tenemos. Habría que aplicar el detector de barra también para poder estar más seguro. Claro, claro, porque si no, imagínense, que vengan siempre esas bandas, porque eso tiene que ser una banda. Porque me imagino que hay otra persona allá afuera, por eso es que ellas van y dejan el producto y regresan a ver más. O sea, me imagino que hay personas allá afuera esperándolas. O sea, van y vienen. O sea, van y vienen. O sea, usted puede decir que en aquel día... Una banda, porque me imagino que hay otra persona allá afuera, por eso es que ellas van y dejan el producto y regresan a ver más. El monto que se llevan asciende a unos 300 dólares en productos que se llevaron, sin levantar la más mínima sospecha, ya que al salir caminaban como patos, pues lo robado lo llevaban cerca a sus partes íntimas, como se logró verificar en el video que se nos proporcionó. Lo único que piden es mayor resguardo por parte de las fuerzas públicas, pues así no se puede continuar tranquilo. Un informe para Telemilagro.